Esta declaración del claustro lo que ha hecho es aprobar cinco puntos, el primero de los cuales es condenar todos los actos del ejército israelí contra la población civil palestina que está en la franja de Gaza. Y lo que aboga es por aplicar la cultura de la pau, una cultura de la paz que es por lo que la Universidad Autónoma siempre defiende, la cultura de la paz y la cultura de la democracia en zonas de conflicto. Este es el primer punto. A partir de aquí, los siguientes cuatro puntos lo que hacen es instar al equipo de gobierno a aplicar una serie de medidas que el equipo de gobierno ya lleva tiempo aplicando. Una de ellas, por ejemplo, es suspender los convenios de intercambio, que solo tenemos uno, con las universidades israelíes. Nosotros, como equipo de gobierno, ya hace tiempo que suspendimos este convenio de intercambio y no tenemos ningún estudiante israelí en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y el otro convenio de intercambio que tenemos es con una universidad atasquita. El siguiente paso seguramente será romper este convenio de intercambio. Y es lo que esta declaración del claustro pide al equipo de gobierno. Ahora hay que conformar una comisión dentro del Consejo de Gobierno de la Universidad Autónoma de Barcelona para que siga los puntos que pide esta declaración del claustro.